¿Puedo repudiar a su mujer por cualquier motivo? Desde el principio el Creador los hizo varón y hembra. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Valoremos queridos hermanos el hogar, la familia. Si estás casado valora a tu esposo, a tu esposa. Saca tiempo para la oración, el diálogo y el compromiso. Todo se puede si colocamos nuestras familias en las manos del Padre Celestial. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. Que Dios bendiga nuestras familias.